sobre el llamado que hizo el canciller Marcelo Ebrard, aspirante a candidato presidencial a Morena, para que fije ya las reglas claras para que las giras que están llevando a cabo en todo el país no sean motivo de sanción por el INE. El presidente López Obrador declaró que eso le corresponde a Morena. A su vez sostuvo el que no debe haber dedazo ni tapados e insiste en las encuestas como método para elegir al candidato o candidata presidencial tanto en el partido que milita como en la oposición. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos y veamos. Pues eso le corresponde a Morena. Yo nada más lo que sostengo es que no debe de haber tapados y no debe de haber dedazo y que debe ser el pueblo el que elija. Y no sólo en el caso de Morena, sino en todos los casos, que no se vayan a ir a un campo de diversión, incluso en el extranjero, se van allá y se reúnen los magnates y allá decidan quién va a ser candidato. En el caso de Morena ya se dejó de manifiesto, y así están en los estatutos, de que tiene que ser el pueblo y que pueden ser encuestas y ya. Y por eso también en los tiempos libres, sin dejar su trabajo, sin que se violen las leyes y en especial la electoral, pues pueden hacer actos los que quieran participar, porque también como va a ser encuesta pues los tienen que conocerse, tienen que saber quiénes son, qué proponen. Pero si hay que definir ya reglas, pues eso le corresponde a Morena, no es un asunto de nosotros. A mí lo que me importa es que haya democracia, que el pueblo mande, que el pueblo decida. Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Krill para que recuerde, porque lo debe de saber lo que se le ha de haber olvidado, sobre las formas de gobierno que definía Aristóteles. En ese sentido, Marcelo Ebrard pidió a Morena garantizar un proceso limpio y transparente hacia el 2024, por lo que confía a la dirigencia, o más bien en la dirigencia nacional, que fije ya las reglas de una vez. Ebrard sostuvo que lo que él pretende como posible candidato presidencial es consolidar lo que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de mantener la nueva forma de relación entre el poder y la sociedad más directa. O sea, que el pueblo elija, que el pueblo vote por cuál de los candidatos de Morena puede ganar y puede así ser el candidato que vaya solo a la presidencia de la República, al cual también Monreal pues ahí anda buscando pues ya como querer doblar las manos. En tanto, por eso le digo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, mostró pues un libro de su autoría titulado Breve Historia de Morena, en el cual plasmó los principios del movimiento que encabeza, o más bien que encabezó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video invitó a los morenistas a continuar unidos de cara al futuro político del partido. Con este llamado se unió a las corchalatas de Morena con el hashtag ya sabes cuál. El interés de ser contemplado a candidato presidencial, Monreal, pues creo que dijo, creo que voy a intentar, es incierto esto, que alguien me explique, por favor, porque a veces Monreal se le se despierta de de buena, de buenas y dice hoy sí quiero regresar, quiero participar, quiero ser pues parte de, y a veces dice que él es el que debe ser el indicado, que tendría que ser él, el que fuera parte ya de, eh, el único y directo y derechito, y bueno, no sé qué es lo que está pasando con él, ojalá, eh, piense bien las cosas, y si él en verdad, como lo dijo en su momento que participó en ser parte del movimiento, pues digo, no hay que dejarnos llevar por el por el poder, el poder, eh, pues no te lleva a ningún lado, y precisamente creo que con lo que ha sucedido con él, y esperemos el día de mañana que va a suceder con, eh, la gobernadora de Campeche, porque están buenas las aguas, se está poniendo bueno este asunto con Monreal y Morena, eh.